En las vastas extensiones del campo colombiano, donde la tierra late al ritmo del trabajo incansable de nuestro campesinado, se gesta el futuro de nuestro país. Un futuro próspero, sostenible y equitativo donde el campo sea un motor de desarrollo y bienestar para todas y todos. En este sentido, el Gobierno Nacional, dentro de la Política de Desarrollo Rural, calificó como prioritario el fortalecimiento institucional del sector agropecuario a través de instrumentos técnicos para la planificación del uso del suelo rural y con este propósito creó la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya prioridad es orientar la política pública de planificación para el uso agropecuario de la tierra a través de lineamientos, criterios e instrumentos de política de gestión del territorio con los que se promueva el ordenamiento productivo y uso eficiente del suelo y del agua, la seguridad alimentaria, la formalización de la propuesta rural y la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. La UPRA, como entidad gestora de información del sector agro, desarrolló y administra sistemas como el CIFRA, CIGRA, Esnuira, Recia, las evaluaciones agropecuarias municipales EVA y otras herramientas de análisis como el monitoreo de cultivos y el Machine Learning. De esta manera, se acerca a la realidad del campo colombiano para una óptima toma de decisiones. Toda esta oferta se da gracias al compromiso de los equipos que componen a la UPRA, la Secretaría General y sus áreas administrativas, junto a las direcciones técnicas de ordenamiento de la propiedad y el mercado de tierras y uso eficiente del suelo y adecuación de tierras, la oficina TIC y las asesorías de planeación, técnica jurídica de control interno y comunicaciones. En la UPRA estamos comprometidos con el desarrollo rural integral de Colombia. Trabajamos día a día para que el campo sea un lugar de oportunidades donde la productividad y la sostenibilidad aseguren la calidad de vida de quienes lo habitan.